Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú La disco está encendida, tremenda nota Y ella no se mezcla las rocas, la chica súper poderosa, tú estás bellota Y por mi madre que se nota, mami, tú estás Treinta mil vistas a los lituchis, tu novio no vale ni la Gucci Si aparece le presentamos a mi doña Jussi, pa' que se relaje Flow Jacuzzi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú vives el momento Vamos pa' mi apartamento, te juro no me quedo adentro Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Un perreo sin luz, aquí se guaya sin luz Con el mahón aprieta me seduce luz Aquí se guaya sin luz, baila Por eso un perreo te puse Un shot, dos shot, hasta abajo baby Tres shots, cuatro shots, hasta abajo baby Rompe, la disco rompe Así me gusta, porque eres under Un shot, dos shots, hasta abajo baby Tres shots, cuatro shots, ya nos vamos baby Rompe, la disco rompe Así me gusta, porque eres under Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale lento Tú dale lento Cómo me voy después, tú vives el momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Yo tengo una amiga que le gusta Lo mismo que a mí me gusta Nunca pone signo de pregunta Nada le asusta A ella le gusta Yo tengo una amiga que le gusta Lo mismo que a mí me gusta Nunca pone signo de pregunta Nada le asusta Solo le gusta Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú